Y pienso en ti En la soledad cuando no estás tú Me pongo a meditar porque tú eres mi luz Y me siento bien cuando estoy contigo Eres tan importante que a veces tengo miedo Tu calor, tu amor Son los que me mantienen vivo Tu calor, sincero Y cuando me dices te amo Se me alegra un pedacito Dice que yo tengo tuyo Dentro de mi corazoncito Y la oscuridad lo sabe Porque a veces estoy con ella Sabe todo lo que yo siento por ti Haciendo fuertes el amor Sin exigencia, sin faltato ni dolor Puro y te entrega Y soñando con la vida a todo color Y señor, y señor Abre los brazos, avanza, alza, loca Está comiendo, huele, terea Deja sin tu caso a lo que diga el corazón Suma paciencia de esta exigencia Multiplica la entrega de los seres Y si, me dices te amo Se me alegra un pedacito Dice que yo tengo tuyo Dentro de mi corazoncito Y la oscuridad lo sabe Porque a veces estoy con ella Sabe todo lo que yo siento por ti Y siempre te amaré Donde quiera que te iré Porque eres mía No sé Por siempre yo te amaré Y que estudiar la matemática Perfecta es sintonía Eso que sí que es el amor Bomba Cuando me dices te amo Se me alegra un pedacito Dice que yo tengo tuyo Dentro de mi corazoncito Cuando me dices te amo Se me alegra un pedacito Es que yo no sé Cuando vas a entender Que yo te quiero Yo te amo Tú eres mi mujer Cuando me dices te amo Se me alegra un pedacito ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? ¿Cómo? Se me alegra un pedacito Daniela Darko ¿Esta soy yo? Se me alegra un pedacito ¡Sí! Se me alegra un pedacito Se me alegra un pedacito Mami linda Yo no soy muy tan linda 24-7 Vámonos pa' aquí O vámonos pa' allá Yo lo vi En la combinación Con D-Pri Si me quieres Si me quieres junto a ti Frota bien y ya verás Como un genio liberado Haré tus sueños realidad Si me quieres junto a ti Frota bien y ya verás Como un genio liberado Haré tus sueños realidad Si me quieres junto a ti Ganaste mi corazón Tres deseos te concedo Y ahora con quien ponga lo que hizo Si me quieres Como un genio liberado Haré tus sueños realidad Haré tus sueños realidad Si me quieres Si me quieres junto a ti Como un genio liberado Haré tus sueños realidad Si me quieres junto a ti Como un genio liberado Cuando me dices te amo